Hemos abierto la puerta y más de 4.000 personas, ya más del 10%, uno de cada 10 neuquinos y neuquinas que están en condiciones de aplicarse la tercera dosis, la tercera vacuna, ya se han acercado, como fue mi caso el día viernes, sábado, y ya nos hemos vacunado. Pero vamos a ampliar, y a partir del día de la fecha, en la provincia de Neuquén, todos aquellos y aquellas que ya tienen 6 meses a contar a partir de la segunda vacuna, pueden ir a nuestros centros de vacunatorios sin discriminación de edad. A partir de los 18 años de edad, todos los neuquinos y neuquinas que tengan más de 6 meses de la segunda vacuna y de la segunda dosis, acérquense que los estamos esperando para seguir construyendo inmunidad colectiva y barrera sanitaria para que sean vacunados con la tercera dosis, la tercera vacuna, esta que se ha denominado de refuerzo. Y quiero ahí nuevamente aclarar este tema. Si alguien vino en este momento en un vehículo y se quedó sin nafta, tiene que cargar nafta para seguir. Yo lo que quiero decirles es que la segunda vacuna, una vez pasados los 6 meses, hay un riesgo muy importante de que nos hayamos quedado sin anticuerpo, sin paragolpes para chocar, sin nafta para seguir andando. Con lo cual es imprescindible, es de responsabilidad individual y de construcción colectiva ir a los lugares donde nos están esperando para vacunar y aplicar la tercera dosis, la tercera vacuna. Tercer dosis, tercera vacuna, refuerzo. Pongámosle el título que a cada uno le guste, pero por favor acérquense porque vieron cómo en algunos lugares del mundo, en Europa por ejemplo, los países vuelven a tener la quinta o sexta ola. Nosotros tuvimos solamente dos olas. Se denomina eso allí lejos en Europa, la pandemia de los no vacunados. Los porcentajes de vacunación son por debajo del 60%. Aquí estamos alcanzando ya procesos de vacunación completos. Primera y segunda dosis del 70% y primera dosis del 86%. Por eso esta tercera vacuna, para seguir cuidándote. Para seguir generando esos anticuerpos que sigan vigente en tu cuerpo, que impidan que el virus entre y si lamentablemente entra, no haya secuelas graves ni fatales. Así que a partir del día de hoy, todos los neuquinos y neuquinas que tengan a partir de 18 años de edad y tengan más de seis meses de la segunda dosis, de la segunda vacuna, ya están en condiciones de acercarse y poder llevar adelante la colocación de la tercera vacuna. Es muy importante porque es lo que nos permite este nivel de circulación de actividad económica, social, cultural, turística. Turística. Nosotros estamos en la puerta de una temporada turística histórica y exitosa por delante. Gracias. Gracias.